¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy con Animal Sheltel Simulator, un juego que ya subí la demo hará unos meses, no sé cuánto exactamente, pero aquí estoy con un juego completo que ya me han pasado una game para que lo juegue y para que os lo enseñe. Este juego sale el día 23 de marzo, o sea, la semana que viene, en unos seis días. Y bueno, este juego va de eso, de tener un refugio para animales, donde podemos hacer bastante cosas con ellos, como cuidarlos, acariciarlos, darle golosina, jugar con ellos y donde tendremos que encontrarle un hogar mejor. Vale, vamos a ver una partida, a ver qué tal está el juego. Yo lo que probé en la demo me gustó, no sé si aquí será diferente o qué, pero bueno. Escríbeme refugio. Refugio, mierda seca. A ver, ¿a quién salvamos hoy? Elíjese, elíjese, elíjese con que quieres empezar tu aventura. Vamos a coger perro, pero creo que luego se puede mezclar o algo así, ¿vale? Así que vamos a empezar con un perro. Luego imagino que podremos ir haciendo también los gaticos y si no, pues nada, pensaremos otra y ya está. Bienvenido a tu refugio de animales. Hola amigo, tu misión es acoger animales, mantenerlos cómodos, encontrar nuevos hogares, ampliar y desarrollar el refugio y muchas más cosas. Empieza la aventura y verás todo lo que te está esperando. Haz clic para cerrar. Vamos a ver, hacemos así. Vale, la sensibilidad está bien, qué raro tú. Vale, no me jodas que voy a tener que empezar a limpiar. No. No. Vale, vale, pone. Utiliza el boletilero para acercarte al ordenador y el botín izquierdo del ratón para usarlo. Uh, dibujitos de perritos y plantitas. ¿Eso qué es? ¿Es un perro o un alien cangrejo? ¿Es un dinosaurio? Caja abierta. Puedo coger cositas y todo. Ah, vale. ¿Y eso qué es? Vale. A coger una nueva mascota en tu refugio. Espera que llegue el coche con la nueva mascota. Saca al perro del transportador. Vale, tenemos que encender el ordenador. Utilizando el ordenador puede hacer muchas cosas que son esenciales para tu refugio. A coger nuevos animales, buscar un nuevo hogar, examinar y comprar artículos y por supuesto ver sus estadísticas y todo en solo un lugar. E-mail. Aquí puedes consultar todas las noticias, bla, bla, bla. Alimentos, medicinas, elementos decorativos. Aquí puedes comprarlo todo. Para felicitar su uso, cada elemento se ha colocado en la categoría correspondiente. ¿Modo construcción? Mejora tu refugio. Compra nuevos edificios, muebles y reorganizalo todo lo que puedas. Hostia, esto no estaba en la demo. ¿Modo construcción, chaval? ¿What? Animales en refugio. Aquí encontrarás una lista de todas las mascotas que están actualmente en tu refugio, ¿vale? Animales en adopción. Aquí encontrarás animales que no son residentes de tu refugio, pero que pueden ser adoptados en las instalaciones en cualquier momento. Galería. Un lugar para almacenar tus fotos. Tanto las escaneadas como las tomadas con una cámara sin opción de impresión. Precisamente desde aquí puedes imprimirlas y colocarlas en tu muro. Oh, ya. Estadísticas. Todas las estadísticas importantes de refugio en un solo lugar. Limpieza de tu refugio, edificios actuales, finanzas y reputación. No ignores esta pestaña en el futuro desempeñar un papel importante, ¿vale? Notificaciones. Si te has perdido alguna notificación, no te preocupes. Aquí las encontrarás todas. Notificaciones sobre el estado del animal, sed, hambre, bajo nivel de higiene, estado de la entrega, hora de entrega, ha llegado y mucho más. Las notificaciones también te mantendrán al tanto de todo lo que ha sucedido. Vale. Enficiolpedia. Aquí encontrarás lo que necesitas saber sobre el juego. Vale. Pues ya está. Hemos visto todo esto. Mira, ahí es lo gente del perro este. Vale. El jueves quizás como un gato. Las patatas están muy ricas y se cocinan bien, mamá. Ah, mira. Tyson. Flaco, demasiado flaco para esta edad. El Tyson necesita comida lo antes posible. Además, es que es aconsejable llevarlo al veterinario para asegurarse de que no sufre ninguna otra violencia. Venga, coge el animal. Vamos a cogerlo. Introducir nombre, Tyson. Si ya tiene nombre. Claro que sí. Venga. Espera que llegue el coche con la nueva mascota. Ah, ya ha venido. Joder. Saca al perro del transportador. ¡Oh! Tyson tiene hambre. Los animales deben ser asignados a las jaulas que les corresponden. Hay animal por cada una de estas jaulas. Coloquemos uno para que pueda descansar un poco. Hasta luego, Lucas. Venga. Ahí. Tengo un póster gigante ahí de mi refugio. Tengo que ponerlo. Ah, vale. Dos ran. Cercado. Un cerca de ese lugar donde puedes dejar tus mascotas para que pasen. Corran o pasen entre ellas. Los perros y los gatos tienen cercados separados. Ve, sí que se puede tener. Ah, va, hostia. Sorry por esa hostia en la cabeza. Vale, vacío. Vamos a meter la Tyson aquí. Jaulas para animales. Jaulas para mascotas separadas para perros y gatos. Se trata de un lugar en el que puedes poner el animal nada más llegar al refugio. O después de un tratamiento para que pueda descansar. Cada jaula tiene un aplacado con los datos del animal, ¿vale? Vale. Ahí lo dejo. Hola, Tyson. Como cualquier ser vivo, los perros y los gatos quitan comer y beber utilizan ordenados para comprar agua y comida para ellos, ¿vale? Ahora vengo. Tengo que ir al ordenador. No hay tab. Aquí es directamente ir al ordenador como en la realidad, ¿vale? Aunque lo puede hacer desde móvil, ¿no? Pero bueno. La lole. A ver. Tienda, tienda, tienda. Tienda, aquí estamos. Bidón de agua. ¿Cuánta pasta tengo? ¿Solo tengo mil? Vamos a poner uno y uno. Hacer pedido. 35. Sí, tengo. ¡Buah! Tengo mil pavos solo. Los diferentes objetos te permiten realizar diversas actividades en el juego. Recuerda, sin embargo, que solo puedes tener un objeto activo en la mano. Los demás puedes colocarlo fácilmente en tu inventario para abrirlo pues a tap. También puedes cambiar el slot activo utilizando el rollo del teclón. Vale, vale. Vale, que sí, que sí. Espérate. Eh... Advertencias con los animales. Vale. El paquete se dejara en tu jardín. El dron llegara en 10 segundos. Station tiene mucha hambre. Voy, 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 voy. 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 Puedo correr, puedo correr. Puedo correr un poquito. Ahí está el dron. Vale. Coger todo. Cuera tus artículos. Cualquier artículo que puedas recoger puede ser colocado directamente en tu inventario. Para abrir el inventario que sí, eso lo he hecho. Es loco. Vamos a darle de comer que si no la palma. Ah, mira. Voy, loco. Sé que tienes hambre. ¿Esto es comida? Sí. Ahí tienes para comer. Mira cuánta abólica. Madre mía. Tyson tiene sed, lo sé. Toma, ahí tienes agua. Mira cómo sigue, ¿no? Hala, a comer. La necesidad del animal debe satisfacerse sistemáticamente, ¿vale? Míralo, míralo, míralo. Deja que el animal termine de comer su comida tranquilamente. Acariza al perro utilizando el ratón. Coge la pelota. Vale, aquí esto puedo guardarme en el bolsillo, no sé por qué. Coge la pelota. Me acuerdo que la demo la pelota la ha enviado a tomar por saco. Mira, caeriza al perro. Ah, míralo, míralo, míralo. Mira cómo le gusta, ¿eh? Ahí sobre todo. Mira, mira, mira. Eh, madre mía. Ahí la orejita. Vale. Coge la pelota. ¿Dónde está la pelota? Ah. Juego con animales. Quieres jugar con tus animales y pulsa el botón derecho del ratón para coger la pelota para el perro o el láser para el gato. Selecciona al animal y haz clic sobre él. Para el perro lanza la pelota haciendo clic en el botón izquierdo del ratón. Para el gato empieza bla, bla, bla. Vale. Vale. Salda ahí. Mira. Uy, qué fuerte. Estoy mazado, ¿eh? Madre mía. Para acá. Vamos a que te muevas un poco. Ejercicio, loco. ¿Has visto qué fuerte, eh? Soy más fuerte que tú. ¿Qué te pasa en la mandíbula, loco? Que te la has metido para adentro. Vale. ¿Tú es como es? Ah, con el botón izquierdo. Vale. Tráemela. A ver. Gracias. Por lo menos no está llenado la vaga, ¿sabes? A ver. Uf, digo, ya está. Ya la han vio fuera. Pero ya ves, tu perro está listo para ser adaptado. Antes de dar cualquier otro paso, publica un anuncio. Para que ahora tendrás que hacer una foto del perro con tu cámara. ¿Eh? ¿Y esto? Si no hay nada. ¿Y esto dónde lo tengo que tirar? Ah, aquí, en la basura. ¡Esa mierda! ¡No me dejas, loco! Vale, vamos a comprar la cámara. Tienda, tienda, tienda. A ver si me acuerdo de esto, tío. Que me parece que va a ser bastante chungo. Otros. Cámara. ¿Cuántos? 200 pavos. ¡Madre mía! ¡Olé! Dame la cámara. ¡Atene fotos! ¡Oh, mira! ¿Qué vas a echar? Me sale lo de Tyson. Mira, ¿he ha ido a hacer caca? Está bajando. ¡A ver, loco! Ahí va. Muy sencillo. Coge tu cámara con oción de impresión. Utiliza la barra de disfrazamiento para no tener modo de hacer fotos. Apunta el lugar que quieres capturar. Pulsa el ratón, ¿vale? Míralo, míralo, míralo. Mira cómo ve la cola. ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Alejarse del obstáculo? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Quiero ver qué más hay. Es que hay una foto... ...con el escáner localizado, ¿vale? ¡Toma! No sabía que se me quedaba ahí, ¿sabes? ¡Oh, ya! Ahí está. Vale. Para crear un anuncio, utiliza el ordenador. Elige animales en el refugio. No, en el refugio. Vale. Y ya tengo que darle aquí, imagino. Más información. Encontrar un nuevo hogar. Vale. Encontrar un nuevo animal. Subir una foto. ¡Eta! Aquí está, sale guapo. Una triste historia. El Tyson ha sido abandonado. Los anteriores propietarios lo dejaron en una casa y nunca volvieron. Si no fuera por los vecinos, el Tyson habría muerto de sed o de hambre. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿verdad? Solo que al Tyson le gustaría volver a confiar en las personas. Contrar un nuevo hogar. Gracias por añadir tus anuncios. Esperemos que alguien reescriba pronto la relación en relación a la mascota. Organizar visitas te ayuda a conocer información detallada sobre el posible propietario de una mascota. Para comprobarlo, pulsa el botón Más información de las bestias mascotas y personas. Selecciona el dueño apropiado para la mascota. Espera a que llegue el coche. A ver. Ok, vale. Es Pablo Durán. Emilia Ramos. Condiciones. No tiene ninguna condición. A esta le da igual. O sea, a esta puede coger quien queda. Esta mola más. Esto no me mola. Lo que lo tienes que comer más a menudo que el resto de animales. Ah, que esto es lo que no le gusta a él. Vale. Práctica desdeseada. Juguetón. Feliz. Y confiado. Vamos a llamar a esta. Más información. Esta es una visita. Coste 25 monedas, tío. Venga. 10, 9, 8, 7. O sea, paga 25 pavos para que venga esta chica. ¿Y no viene? ¿Es lo que me estás contando? Mira, mira, mira. Refugio y mierda seca. A ver. Qué bonito, loco. Venga, mola. No la he visto. Ah, no he visto esto. Me interesa Perrotation. Es decir, la adopción de este animal. Esperemos que estemos bien juntos. O sea, mira, ramos. ¿Y el otro qué dice? Joder. Me llamo Paladurón. Me interesa Perrotation. Es decir, la adopción de este animal. En cuanto a mi... Ante todo, tengo multitud de canales en las redes sociales. Así que la mascota tiene que ser graciosa. ¡Wala! Fuera. Fuera. Fuera ya. ¿Tú? ¿Por qué no vienes? Mira, otro. Pedro Fernández. Coincidir. Ah, yo creo que estará bien. ¿Quieres entregar atención a esta persona? Yo creo que sí. Le va a ir bien. Yo creo que sí. Pronto llegará un nuevo propietario. ¡Bien! ¡Bien! Claro, parece que hablas con esa persona, aunque no la vemos físicamente. Hablas con esa persona y conoces cómo es y lo que quiere. Vale, vale. Y si es compatible con... ¡Bip! ¡Venga, Tyson! Antes de dejarme un truñado aquí, te llevo ahí. Que luego tengo que coger todo hoy hoyado, ¿sabes? Y no me mola. ¡Hala! ¡Ah, que entra solo! ¡Hasta luego, Lucas! Mira la patica, mira la patica. ¡Oh, que se va! ¡Venga, Tyson! ¡Oh, buen número ese señor! Bueno, 103, mejor aún. Ah, digo, ¿por qué baja? Vale, 103. O sea, que está guay en esa casa. Perfecto. Aunque no le gustan los niños al perro, pero bueno. Vale, tap. Emilia, agradecimiento por la mascota. Espera a que se aleje el coche. Ya, ya me... Ya, ya está. Ya está. Pues bloqueado. Que al uno... ¿Qué al uno? ¿Inteligente? ¿Cómo? De negación animal, 0 de 2. O sea, tenemos que seguir adoptando, ¿vale? Pues adoptemos a otro. Podemos adoptar dos a la vez. Mira la chica esta. Buenos días. O sea, el manual animalito es fantástico. El deterfugio que deciste es regalarme. Cumple todas mis expectativas y eso me hace muy feliz. Por favor, que acepte este regalo. 497 monedas como presión de mi gratitud. Oye, por lo menos no te van dando dinero. Si no, nos arruinamos, lobo. ¿Qué coño esto? ¡Ole, cuántos perros, no? Hay un gato, pero no puedo. No cumplo... Mira la cara que tiene. Vale, eh... A ver qué dicen por aquí. Alguien encontró a este pequeño en un canal. Vale, vamos a pillarlo. Pandora. Y el otro vamos a pillar. Este creo que he visto. Georgia. Es tan lindo. El Georgia no parece que no tenga hogar. Parece como si se hubiera perdido. Venga, va. Vamos a coger este. Ah, vale. O sea que primero tengo que ir a por uno. Vale, es que quiero tener uno a los dos. Les tengo que dar de comer y todo. Vale, 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 vale. ¡Vete pa' acá! ¿Son iguales este que el anterior? Habrá diferentes, imagino. Vale, aquí. Ahora te pongo de comer y tal. No sé si tengo. Tengo. Y ahí tienes esto. Y para comer... ¿Qué quieres tú? Tú a comer. Vale, vamos a... Claro, luego hay que... Luego también tenemos que... ¿Por qué estoy echando agua en el ordenador? Vamos a pillar este. A Georgia. Bueno, ahora sí. Ya no puedo botar ninguno más. Se supone que también tendremos que curarlos y tal. Incluso algunos que se están ahagando. Cosas así. Así que el juego irá mejorando. Habrá bastantes cositas que hacer. Este parece diferente. Lo he lo quedado parceiro. A la gata aquí. No os ladréis, ¿eh? Ser buenos vosotros. Vale. Y agüita. ¡Hala! Tener opción en los dos animales, vale. ¿Queréis algo diferente aquí? Vale, voy a acariciar este. No sé si hace falta acariciarlos y tal, pero bueno. Mira que hostia me ha dado bueno. ¡Qué pasa, loco! Mira, 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 mira. Como te gusta ahí, ¿eh? Pandora se llama. Mi Pogachá y todo. Va subiendo ese. Tú no terminas. Ya, voy a jugar con la pelota. ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¿Por qué no la alunza ahora, tío? Voy a estar al lado de él. Mira, 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 mira. Mira, mira, va. Sí, sí, ahora voy, ahora voy. Creo que no puedo tener a los dos, ¿verdad? ¿O qué? ¡Nya! Vete para allá. A ver si puedo abrirte a ti. Te acaricié un poco. Mira, venga, vamos a la... A ver, a ver. Georgia, ¿este cómo está? Está bien. Te voy a sacar también. A ver si hacéis el tonto los dos juntos. ¿Y la pelota? Aquí. O sois buenos hermanicos. Y... Ahí va, se han cagado. ¿Y ahora qué? ¿Esto es caca? Me parece... Necesito eso. No sé cómo hacerlo. Necesito una bolsa para coger mierda. A ver, vamos a intentar... Y mejor que tendré que comprar. Porque con esto no, ¿no? No lo sé. Ponía que hay toda una bolsa. Pero es que eso no sé dónde los tengo. A ver, tienda. Comida para perros. Barata, ¿no? Necesito... Bolsa para disposiciones. Mira, ¿ves? Cepillo, champú, esponja, mopa, tendedero, arena... Es que hay un montón de cosas. Juguetes, elementos decorativos, taza, comida, medicina, pinzas, vendaje, tirita, tabletas, jeringuillas, gotas para ojos... Vamos a hacer este pedido. ¿Qué es lo que necesito ahora? El paquete se dejará en tu jardín. Bien. Tíramelo en la cabeza, tú puedes. A ver. A ver, ¿quién se ha cagado? ¿Quién se ha cagado? A ver, ya. ¿No se ha cagado nadie más por aquí? No tengo visión de mierda por ahí. Mira, eh... Cuidador responsable. ¿De quién coño ha escrito los logros que están mal hechos, tío? O sea, están mal escritos. Vale, a ver si los puedo adoptar ya. Mira, este animal... Ah, le tengo que hacer la foto, es verdad. Espérate. Aquí está, loco. Le voy a hacer la foto de cada uno. A ver, tú. Ahí, mírame. Ahí va. Mírame, mírame. Vale, y ahora tú. Bueno, vamos a ir primero con Pandora. ¿Qué cojones? Esa no, tío. Esta es la que yo quiero. Bueno, estamos escaneando una imagen de una verja, creo que. Pero bueno. Esta. Esta es la buena. Venga. Esta es Pandora. Venga, Pandora. Me ha informado. Otro nuevo hogar. Le hacemos, cargamos la foto. Es este, ¿no? Sí. Vale, pone. De un refugio a otro nadie conoce la verdad y historia de Pandora. El Pandora está sano y simpático a niños. Es como si nunca hubiera estado en ningún refugio. El Pandora se le acompaña perfecto para los niños. ¿No nos crees? Ven y comprobarlo tú mismo. Nos encanta que te conecte el positivo del animal. Vale. Vale. Y ahora, pues, vamos con Georgia. Georgia. Mira qué guay. Es un poco así como drogada, ¿no? Ahí, ahí. Marta Blanco. Más información. Claro, tenemos que pagar para que vengan y saber si son buenos, ¿sabes? A ver un segundo. Vale. Tenemos esto. Vamos a hacer el otro también. Georgia. Encontrar un nuevo hogar. Cargamos. Ahí estamos. Mira, este animal es una dulce criatura, ¿verdad? Se llama Georgia. Puede que no lo sepas, pero la criatura nació sin hogar. Dejando de lado la dificultad de su vida, Georgia es realmente amistosa. Seguro que Georgia se convierte en un gran amigo para alguien. No dejes que tu animal se quede sin hogar. Dale un hogar lleno de cariño. Oh, yeah. Vale. Vamos a ir con Pandora. Esta que dice. Me ha llamado la atención vuestro anuncio. Se ha regalado un perro llamado Pandora. Me gustaría expresar mi interés por la adopción en cuanto a mis requisitos. Me gusta dormir tranquilo, así que quiero que la mascota se vea bien silenciosa. Perfecto. Lo ideal es que la mascota confíe en nuestro rápidamente. Valor orden del hogar. Así que no quiero que el animal sea desordenado. No, no. Creo que va bien. Creo que va bien. Es glotón solo. O sea, yo creo que sí. Vale. Viene en 9 segundos. Ahora nos dirá las características. Y con el perro. Ah, no. Esto es lo que no quiere. Pero sí que va bien. Sí, sí. Yo creo que sí. Vamos a dárselo. Sí. Protegar al nuevo propietario. Vale. Y para Georgia, ¿qué hay? Esta vez no hay perros en la casa y no hay gatos en la casa. Características. Vejiga grande. Necesita descretar con menor frecuencia. Tímido. Vale. Pero vale. Están llegando ya. Es Pandora la que hay que darle. Vale. Pandora, loco. Voy. Venga, Pandora, que te vas. Pandora eres tú, ¿no? Eh. Calabete. No me dejes otra mierda ahí. ¡Hala! A tu nueva casa. ¡Venga! ¡Holeí! Bueno, yo creo que sí que coincide bastante, ¿eh? Sí. Bastante. ¡Oh, ya! Creo que me pagues bastante usted, ¿eh? Luego del bloqueado, primero pegamento. Luego del bloqueado, nueva carrera. ¿Está en portugués? Frida, se ha alcanzado otro nivel de reputación para refugio. Se han desbloqueado nuevos objetos. ¡Guachi! Ahora lo miraré, pero antes quiero dar este animal también. Esta es la misma que la otra. A ver, esta que dice... Me ha dado la intención vuestro anuncio. Me encanta desde siempre todos los animales, pero para poder dar un hogar a la mascota, esta debe cumplir primero varios requisitos. Debido al trabajo, no siempre me es posible salir a pasear con mi mascota. Esta es perfecta. Necesidad discreta con menor frecuencia. ¿Sería bueno que el animal tuviera una vejiga resistente? Más bien grande. Una mascota alegre ya será muy bien para mi familia. Es tímido. A ver la otra. María Moreno. ¿Vegiga? ¿Es la misma? Pues tú misma, que esta es la anterior. Pues tú misma. Coincidir. Es que... Va, voy a hacer que venga. Aunque gasto dinero, creo que puedo hacer coincidir que se la lleve ya, pero bueno. A ver si coinciden. Trago no deseado es enérgico. No, enérgico no es. Yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Ah, pues sí. Llévatela. Vale. Vale, pon algo de tap. Ah, no, que tengo un correo. Ahora mira el correo. Venga, que te vas. Es para aquí. Vale. Cerramos aquí. Ahí estamos. Vale, para adentro. Transportín se llama, ¿eh? Agapática. Vale ahí. Oh, yeah. Ampliar refugio por cada nivel. Bueno, está bien. 66. Sí, 97. Está bien. Tirirín. Aquí para cerrar la ventana. Por cada nivel de reputación de refugio tendrás obtenido, recibirás una ficha especial para usar el modo construcción. Estas fichas son necesarias para adquirir nuevos espacios para la construcción de edificios adicionales. Cuantas más fichas adquieras, más espacio ganarás para construir. ¿Vale? Entra en el modo construcción, compra una sala de lavado para lavar animales, loco. Vale. Pero antes quiero ver los correos a ver si me han pagado cositas, ¿sabes? Porque he visto que tengo bastante pasta. Mi nuevo animalito es fantástico. Nos dan 377. Dice lo mismo. Bien. 695. Oh, ya. Me parece correcto. Uy, lo chaval. Expansión de terreno. ¿Puedo mover esto? Sí. Elementos decorativos, muebles, edificios. Nada, pero no me cabe, tío. Tengo que comprar sí o sí esto. O sea, tengo 5.000. ¿Y cuánto vale esto? Es que no lo veo bien. ¿Dónde lo pone? ¿Pero cuánto vale? Explícamelo. Ya los perros ahí de trabajadores. Madre mía. Va, voy a comprar esta, tío. Y ahora compramos esto. Vale, la puerta está ahí. ¿Puedo girarlo? Ah, voy a ponerlo así, tío. Mismo. Espero que se pueda poner bien, ¿sabes? Y no se queda ahí raro. Vale. Ya está. Lleva al perro a la sala del baño y limpiarlo. Recuerda, los perros no son gatos. Y pierdo no lo limpiará. Coloca al perro en la zona de lavado. Vale, ya está. ¿Cómo salgo de aquí? A ver, quiero verlo. Quiero ver esa zona nueva. Quiero ver si se ha colocado bien y todo eso, ¿sabes? ¿Y puedo tirar esto de aquí? A ver, señor. Hombre, por fin puedo tirar la basura. Madre mía. Oh, el wasing, loco. Y esto se ha colocado bien. No. Dios. Oh, compañera, presión y todo. Madre mía. Aquí hay jabón, esponja, tendedero. Y es un secador de pelo de estos, ¿sabes? Caja cerrada. Toalla enrollada. Bueno, así vamos a dejar lo que es este vídeo por aquí, ¿vale? Si queréis que haga una serie, ¿vale? Yo creo que sí que os va a gustar este juego. ¿Vale? Pues eso, dejar un buen licazo para que continúe la serie. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!